¡Necesito munición! Iré más rápido a cabal. ¡Sicatu! ¡Ey! 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 ¡Alto! ¡Ey! ¡Alto! ¡Ahora! ¡Déjame! ¡Llora! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga! Desaporte. Comanda. ¡Vamos! 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 ¡Ayúdenme! ¡Mi hijo está herido! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 No conoce la respuesta! Aunque claro, está muerto. No puedo creer que estemos atrapados.